Desayuno con el nuevo Cinnabon Pull Apart. Great choice. El Cinnabon Pull Apart es perfecto para empezar el día. El primer raro de sol de la mañana hace que el inconfundible Cinnabon se den despierto a tus sentidos. Tus papilas gustativas gritan con las moléculas de canela del Cinnabon y el irresistible Frost Day. Es verdad. Trust me. El nuevo Wendy's Cinnabon Pull Apart es perfecto para tus mañanas. Elige bien, elige Wendy's. El Cinnabon Pull Apart es perfecto para tus mañanas.